Hola, hola familia Diversilandia, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy te traemos un nuevo juego de recreación dirigida El día de hoy te traemos un juego por parejas Como ya lo has visto en nuestros anteriores videos Ya te mostramos como puedes separarlos Entonces rápidamente, rápidamente las parejas, nuestras parejas Y que vamos a hacer La persona más chiquita o el niño se va a hacer al frente Y la persona más grande o el adulto se va a hacer atrás Rápido, 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 eso Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que ustedes, los que están al frente de los niños Van a dejar de ser unos niños común y corriente Y se van a convertir en unos monos Ustedes van a ser unos monos Y los que están atrás, los adultos, van a ser unos palos Entonces, ojo, cuando llega micos a sus palos El miquito, el niño, el monito, se va a subir encima del palo así Micos a sus palos y se sube así Pero, ojo, porque el palo no se agacha No ayuda, no hace fuerza El palo es quieto Entonces vamos a ver hasta ahí cómo vamos Micos a sus palos Rápido, 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 rápido Eso, eso Listo, ya pueden volver al puesto, ya pueden volver Y resulta que ese niño, además de ser un mico También va a ser un conejo Y los adultos, además de ser un palo También van a ser una madriguera Cuando llega conejos a sus madrigueras El niño se va a poner como de rodillas Como a arrodillar en el piso Y el adulto abre los pies Y se pone así en el miquito La madriguera y el conejo Entonces vamos a ver hasta ahí cómo vamos Micos a sus palos Rápido, 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 rápido Conejos a sus madrigueras Rápido, 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 rápido Eso Ahora vamos a hacerlo más difícil Porque vamos a hacerlo al revés Ojo Si cuando yo digo Ya se puede poner difícil Si cuando yo digo Micos a sus palos El que se sube es el niño ¿Qué pasa con mi chica? Palos a sus micos Si suben a nosotros El adulto se va a subir al niño Y si cuando yo digo Conejos a sus madrigueras El niño se agacha ¿Qué va a pasar cuando llega madrigueras A sus conejos? El acá Se agacha el adulto Pasa al frente y se agacha Vamos a ver Entonces Micos a sus palos Rápido, 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 rápido Eso Palos a sus micos Rápido, rápido El palo, el mico, el palo, el mico Eso Conejos a sus madrigueras Conejos, conejos, conejos Y madrigueras a sus conejos Rápido, 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 rápido Eso Listo Este juego Lo puedes completar O lo puedes hacer más largo Con nuestros anteriores videos Si diste el video del salpicón Si diste el video de las cucharas Puedes juntar todo Para hacerlo mucho, mucho más largo Así terminaría nuestro juego De micos a sus palos Nos vemos en otro video Ya sabes Síguenos Si quieres más contenido Como este No, no, no No, no No, no 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 No